El Más Triste El Más Triste El Más Triste Regando la tristeza Que flores en puerta Que atreven a brotar Triste seré Como el pájaro perdido Como un viajero que fuera Sepultado en el olvido Triste seré Soportando la desgracia De vivir por un camino Donde no encuentro el destino Porque no me encuentro a ti Más Triste 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 Gracias.